Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero vales que al engañarme te engañas tú mismo Por tu actividad, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que es 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 lo mejor Te vuelvo libre si tú haces El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Aunque a tuerte Aunque a tu fondo no me diga Ya no es tu mismo Y un punto al nivel Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me haré Pues así lo has tenido Respira tú Como me ríes, como me hagas tú Ponle el agua que me ha puesto en ti Por todo lo que yo vendí y creí Es lo mejor Ven y vuelvo a abrirme sin más descansar Es lo de aquel que siempre quise irse a ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer ¡Gracias!